...protagonista pero a su hermano y no sé si serán los genes, si practican mucho tiempo juntos, pero mirá, prácticamente la misma jugada. ¿Eso es la misma? No, no señor, fíjate. Facundo a tu izquierda, Octavio a tu derecha y ahí está entonces la definición, muy atento a nuestros compañeros en plena transmisión que también compartían eso con todos nosotros.